Hoy también en Cartagena se está celebrando un congreso de carácter nacional, con proyección internacional, que es el más multitudinario de cuantos hemos celebrado hasta el momento dentro de la apuesta que está haciendo Cartagena por el turismo de congresos. En los seis meses primero de año, 148 congresos, además de otros encuentros, los hemos gestionado desde la oficina de congresos de Cartagena y también con el sector turístico, muy importante la labor que se realiza también desde el propio sector, por la calidad y por la apuesta por la ciudad. Y esto, créanme, que es importante y que no ha sido fácil. Esto es por un trabajo prolongado en los últimos años del sector, basado en la calidad y con una estrategia clara, consensuada con el sector, y también las inversiones que estamos haciendo desde el ayuntamiento, para que cuando se celebran esos congresos haya una agenda muy atractiva en cuanto a recuperación del patrimonio, en cuanto a la gastronomía que ofrece la ciudad, en cuanto al clima, eso ya no es por el ayuntamiento, pero sí, por ejemplo, por la accesibilidad, la accesibilidad que nos ha permitido tener ese reconocimiento nacional del premio de la Reina Doña Leticia, por el trabajo que se está haciendo para favorecer la integración, la inclusión y la accesibilidad en toda la ciudad. Así que creo que ese trabajo marca un poco la hoja de ruta que tiene el Gobierno para los próximos años y debe ser la línea en la que sigamos ofreciendo crecimiento para la ciudad y oportunidades para todos. Pese a que la ciudad está muy atractiva, muy dinámica, ya ven que cuando hay una cumbre de este tipo, hay un congreso, se van fascinados, sorprendidos por todo lo que ofrece la ciudad, pese a que, como bien sabe la presidenta de FDP, no es fácil llegar a Cartagena y ese es uno de los obstáculos a los que tenemos que ponerle solución, freno y yo espero que además hoy el presidente de la comunidad que está con el presidente del Gobierno de España, que también lleva en su agenda temas muy importantes para Cartagena, le exija que llegue la alta velocidad y el corredor mediterráneo a Cartagena cuanto antes, porque no podemos restar competitividad a nuestra ciudad, que va muy bien con infraestructuras necesarias que no dependen del Ayuntamiento, que no dependen de la comunidad autónoma, que dependen del Gobierno de España y que necesitamos ese apoyo urgente. Nos hemos juntado 1.200 personas, 1.200 profesionales, para nosotros ha sido todo un pleno, vamos a pasar dos días en nuestra ciudad de conocimientos plenos, de aunar amistades, conocimientos y, bueno, simplemente decir que me siento orgulloso del equipo que hemos formado para montar todo esto. En esta ocasión tenemos la oportunidad y el placer de estar en Cartagena porque el colegio organizador de la región de Murcia, pues así lo ha decidido, que vengamos a Cartagena. Nos han acogido fenomenal, hemos tenido un primer toma de contacto anoche con un corte de bienvenida en el que la concejala ya nos dio la bienvenida y, bueno, pues estamos bastante contentos de estar aquí. Van a llevar a cabo diversos temas, sobre todo desde el punto de vista del diagnóstico, el tratamiento del pie y, sobre todo, pues hablando del papel del perito judicial, de la podología o, por ejemplo, el análisis de la biomecánica del pie o incluso también cómo tratar o abordar el pie diabético o la cirugía del pie. Los podólogos son profesionales especialistas del pie que, además, tienen una capacidad diagnóstica y de prescripción capaces de llevar a cabo diagnósticos precisos, diagnósticos concretos y también realizar un tratamiento integral del pie. Decirles que en la región de Murcia hay unos 200 especialistas del pie colegiados. Bueno, a priori, la gente se suele un poco extrañar de cómo Edurne Pasabano, una priminista o una deportista profesional, puede venir a un congreso de este tipo a dar una charla. Bueno, algo de relación ya tengo con la podología y la importancia de los pies en mi deporte y en todo lo que he practicado. Pero más bien vengo a contar mis experiencias escalando montañas de 8.000 metros y transmitir la experiencia y la motivación en un congreso como estos.